Amigos de Infridio, ¿cómo están? Bueno, pues es verdad que buscamos la verdad, que nos gusta que nos digan la verdad, pero hay que ver que las personas no somos poseedoras de la verdad completa, absoluta. Y voy a modos de decir, cuando se dice la verdad a medias, se hace muchísimo daño. A ver, voy a tratar de hacerme entender, a ver si me explico. Nosotros podemos ver que una persona actúa de determinada manera y a lo mejor sí comete algunos errores, comete unas faltas, tiene algunos aspectos de su conducta no son buenos, es verdad, y lo decimos. Y además, pues lo explicamos cuándo lo ha hecho, cómo lo ha hecho, etcétera. O sea, que no estamos mintiendo. Pero esa persona absolutamente no es así todo el tiempo. Junto con eso, hace otras muchas cosas buenas. Entonces, habría que advertirlo. Mira, con estas personas tiene especial dificultad y entonces actúa de esta manera. Pero, tiene otras cualidades, hace otras cosas, etcétera. Incluso en algunas ocasiones, nosotros podemos ser testigos solamente de esa mala conducta. Pero tendríamos que advertir, no sé cómo se porta en otros lugares, cómo se porta en su hogar, cómo se porta en su trabajo. A lo mejor nosotros lo vemos solamente en el momento de distensión, de diversión, de relajamiento. Y, pues, efectivamente, no actúa de la manera mejor. Por eso sí tenemos que advertir. Porque de lo que nosotros digamos, a medias, se va a hacer una generalización. Y entonces, se descalifica absolutamente a aquella persona. y generalmente eso lo decimos con personas que no nos simpatizan. Y lo mismo puede suceder con una persona que nos simpatiza. Si decimos, una persona muy apta, hace tales cosas, tal, 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 la recomendamos. Sí, pero también tendríamos que decir, bueno, pero, a lo mejor, si es impaciente, en fin, ser más completos. O advertir, solamente la conozco en este ámbito. En el ámbito familiar. Una persona muy dedicada a sus hijos. Pero a lo mejor es una persona irresponsable en el trabajo. No lo sé. En ese ambiente, no la conozco. Entonces, sí tener mucho cuidado, porque sí estamos diciendo la verdad. Pero teníamos que decir, la verdad en este ámbito. No es absoluto en todos los campos. Averigua en otros campos. Pues que tengamos muchísimo cuidado. Para ello influyo, Ana Tere López Olliergo. ¿Qué es lo que nos da?